El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Pericos de Puebla vs Leones de Yucatán que corresponden al juego número 2 de la serie regular de la Liga Mexicana de Béisbol 2024 así que este partido será transmitido en el país de México a partir de las 7 y 35 de la noche y de igual manera acá están los demás horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y de manera gratuita a través de la plataforma YouTube exclusivamente en el canal de Six Deportes y si quieren ver todos los partidos de la temporada 2024 lo pueden hacer a través de la suscripción de Honron TV así que en este momento les estaré mostrando como se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que en el México Sur los Leones de Yucatán se encuentran en el segundo lugar con 15 victorias y 7 derrotas mientras que los Pericos de Puebla se encuentran en el tercer lugar con 14 victorias y 8 derrotas así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao